Ya le damos la bienvenida a nuestro próximo invitado, el doctor Gastón Archeri, presidente del Colegio de Abogados de Azul. Gastón, Cecilia, Andrea, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Muy buenas tardes, chicas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Vos cómo te encontrás? Bien. Acá armando todo el comicio y todo el acto electoral de los próximos paroles. Claro, bueno, queríamos hablar un poquito de ese tema, porque el colegio este jueves va a realizar las elecciones institucionales. Contanos un poquito, bueno, cómo viene precisamente tu propuesta y tenemos entendido, competís con alguien, una abogada de Azul. Sí, es cierto, hay dos listas que se presentaron y ya están oficializadas y compitan el próximo jueves para conducir los próximos cuatro años del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul. En ese sentido, es muy cierto que hay una lista encabezada por una abogada de Azul y otra que es la lista de integración, la cual integro y encabezo con un gran equipo de abogados y abogadas de las once localidades que integran el colegio, pero así también con proyectos de seguir trabajando. Aquello que consolidamos en el 2018, que durante 89 años nunca había existido elecciones con dos propuestas, aquella elección histórica del 2018, hoy redoblamos los esfuerzos y el compromiso para poder seguir gestionando y consolidando este proyecto de un colegio verdaderamente departamental. Claro, vamos a decir que vos vas por una reelección, por un nuevo periodo y que, bueno, has introducido cambios en lo que tiene que ver con el colegio de abogados. A ver, contale a la gente qué significa presidir justamente un colegio de abogados de Azul. Es muy cierto que estar a cargo y dirigir un colegio de abogados es diferente a otro colegio profesional. ¿En qué sentido? El colegio de abogados tiene una relación y participación con el Consejo de la Magistratura, en relación con el Ministerio de Justicia, la Corte Provincial, maneja y interviene y participa del Colegio de Abogados de la Provincia de González, donde se toman muchas decisiones que son importantes, tanto legislativas como sí también en cuanto al servicio de justicia. Por ejemplo, hacernos para que la gente entienda. A ver, cobertura de jueces, de vacantes. Cuando faltan jueces, cuando estamos en el Consejo de la Magistratura, bueno, hay que trabajar entre los estamentos, los legisladores, los jueces y los abogados para que se nombren los jueces. Eso es una. Por ejemplo, cuando se busca tener un edificio judicial, bueno, el Colegio de Abogados es el que insista, insta al Poder Ejecutivo, al Poder Ejecutivo, a la Corte, para que se nombre y para que se lleve adelante el proyecto de Poder Judicial, como estamos trabajando a nivel local, el edificio ahí en 9 de julio de Tiburú. Y así, muchas cosas que tienen que ver con la intervención en la comunidad, más allá de la representación que uno hace de sus abogados y abogados matriculados, ¿no? Sí. Ahora, los dos temas que tocaste, Gastón, precisamente, interpreto allí, bueno, hay mucho para trabajar. Primero, en relación a lo que es designación de jueces, con, bueno, muchísimas dependencias que están vacantes, y en relación a lo que es el edificio, con muchos problemas estructurales que vienen arrastrando. ¿Cómo es un poco la propuesta que lleva adelante tu lista? ¿En qué van a hacer hincapié? Bueno, durante estos cuatro años hemos podido trabajar en cubrir cuatro años que tuvieran dos años y medio de pandemia, ¿no? Claro. Eso conlleva el poder exigir que se cubrieran las vacantes con suplencias y tener en cuenta las urgencias. En ese sentido, en primer lugar, y eso se va a seguir trabajando de manera muy comunada con el Poder Judicial para unificar criterios y poder arribar a cubrir esas vacantes. En cuanto al edificio judicial, en lo que tiene que ver a la localidad de Tandil, es importante destacar que hoy se encuentra el paso de la licitación. Abrir la licitación, el edificio judicial para Tandil. Y eso fue de gracias a seguir insistiendo y trabajando de forma conjunta para poder tener ese edificio. Ya hay un proyecto, ya está el presupuesto. Hoy se estaría, ya había de licitar para que haya ofertas y se pueda avanzar en los próximos meses en la edificación de este edificio. Lo cual refleja que es un avance de un trabajo de muchos años, pero que se discontinuó y hoy se consolida. Gastón, cuando presentabas tu lista antes del 2018, bueno, vos insistías mucho con esto de digitalizar todo lo que tiene que ver con la justicia. ¿Eras resistido en ese momento? ¿Cómo la pandemia vino a darte un poco la razón con todo esto? Bueno, a ver, al estar hoy en día con el expediente digital, que parece que hubiéramos hablado de esto hace 15, 20 años, de tanto tiempo que pasó y ya hace muy poquito en este sentido. Nosotros lo que creo que hicimos muy positivamente y acertadamente es haber virtualizado y haber entrenado y preparado a los abogados de abogados en el uso de la tecnología, de esto del Zoom, del streaming, de todos los sistemas de plataformas virtuales para mantener audiencias virtuales, que parecía en aquel 2019... Una locura. ...2020, algo como diciendo, uy, me estás complicando la existencia de vida con estas plataformas. Bueno, fue algo común y normal y hoy ya llegó para quedarse y se utiliza diariamente esa plataforma y todo tipo de tecnología. Creo que eso fue lo que generó el concepto de un colegio departamental y llegar a las 11 localidades nos hizo ver que eso era posible. La pandemia incrementó el uso de esa tecnología y de esas plataformas y eso llevó a que hoy estemos bien parados con los profesionales sumamente allornados a ese tema. Gastón, yo por último te quería preguntar, si querés, por una cuestión más filosófica, o bueno, vos apuntalo por el lado que quieras, pero ¿cuál crees que es la mayor deuda que tiene el Poder Judicial con el pueblo, con la población y con aquellos que necesitan de ese servicio? En primer lugar, y creo que todos vamos a coincidir en esto, dar respuestas mucho más rápido. No puede ser que un proceso laboral, un juicio laboral, dure 3, 4 años. Que un juicio de alimentos para reclamar alimentos a los hijos dure 2, 3 años. Eso no son. Cuando la justicia se entra en la justicia. En ese sentido, creo que esa es la principal respuesta. Que un trabajador tenga la audiencia fijada en el día de hoy para finales de 2023 es una no respuesta, ¿me explico? Yo creo que esos son cambios que hay que dar, pero en dos sentidos. En control de gestión a los órganos judiciales para controlar si trabajan eficientemente o no. Y que, a ver, que la cuestión de fijar agendas en una agenda no sea manipulada, o mejor dicho, a consideración de los magistrados que los lunes y los viernes no fijan audiencias porque no quieren. ¿Me explico? Estamos para tomar audiencias y hay que tomar audiencias. Y esa lentitud, Gastón, se debe a que falta personal, faltan cubrir cargos, habría que abrir más lugares. ¿Cuál sería, a tu punto de vista, la solución? Porque está el dicho que justicia lenta no es justicia. ¿Y todos coincidimos en eso? Yo creo que tiene que ver principalmente con sensibilidad, sensibilidad a la gente, empatía a la gente, en primer sentido, porque hay que decirle a un trabajador que tiene la audiencia a finales de 2023. ¿Te aplico? Y estamos a principios de 2022. Entonces hay que tener un poco de empatía en ese sentido, porque se suspenden muchísimas audiencias y no se sustituyen esas audiencias pudiendo sustantarse. Y a ver, ¿puede faltar equipo personal? Sí, puede faltar, pero acá el esfuerzo se hace de forma conjunta. El esfuerzo es de forma colectiva. Entonces hay que trabajar en equipo los abogados desde afuera como también los integrantes del Poder Judicial. Creo que eso también tiene que ver con un poco de tener una llegada y tener una respuesta a la gente. Bien. Gastón, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación. Bueno, estaremos muy atentos. ¿A qué hora es la elección o a qué hora se hace, digamos, el recuento de votos? En la mayoría de las localidades es de 8 a 2, en otro de 8 a 3 de la tarde. Suponemos que para 4, 4 y media se van a estar los resultados. Bien. Bueno, avísanos enseguida, Gastón. Ahí vamos a estar haciendo fuerza por vos. Prometo avisar e invito a todos los abogados y abogadas de la ciudad andil a votar en la sede de Chacabuco 744 este jueves de 8 a 15 horas. Así que gracias y saludos a todos. Gracias, Gastón. Que tengas buena jornada. Gastón Argeri es el presidente del Colegio de Abogados de Azul, contándonos que, bueno, la institución está por realizar nuevamente comicios. El día jueves él se presenta en una lista, tiene una lista también enfrente de una abogada de Azul y, bueno, convocando también a sus colegas a participar en esta elección. No es menor lo que dijo, ¿no? Que se necesita empatía de los jueces. Empatía, dijo. Sí. Empatía para con la población. No es menor estas declaraciones.